La oficina en Ruy Verde de Relaciones Exteriores era un vínculo para que las personas que trabajaron del 2018 al 2021 gracias a una visa H2A puedan cobrar diversos beneficios económicos por haber laborado en Estados Unidos, informó Isael Leonardo Manrique Ruiz, encargado de protección al mexicano en el extranjero. Se da una vuelta aquí a la oficina de pasaportes o en su caso que marca el teléfono 487 87 200 39 con Isael Leonardo que soy el encargado del área para que podamos tomarnos de acuerdo y ver que es el pago siguiente para que ellos puedan recibir este beneficio que les da el gobierno americano por el hecho de trabajar de manera legal en el vecino país. La oficina en Ruy Verde cuenta con un listado de personas originarias de los municipios de Ruy Verde y el resto de la zona media que pueden acceder a diversos cobros por los derechos que adquirieron en el país del norte. A través del correo nos hizo llegar un listado de personas con nacionales que trabajaron en Estados Unidos del año 2018 al año 2021. Estas personas con visa H2A obviamente pues tuvieron beneficios por estar trabajando de manera legal en el país vecino y de esta manera Cancillería nos mandó un listado de personas que posiblemente sean acreedoras a taxas o algún tipo de bono o beneficio que la misma compañía les ha de otorgar por el hecho de haber estado trabajando allá. Si alguna persona desea verificar la información puede comunicarse al teléfono 001 520 623 78 74. Este es el teléfono del Centro de Información y Asistencia a personas mexicanas o al teléfono de la oficina en Ruy Verde 487 87 200 39. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.